INEAP 199, racimo de uva, nueva variedad de maíz negro. Los Andes son considerados como uno de los centros de conservación de la biodiversidad de varios cultivos andinos como la papa y el maíz. En el Ecuador, el cultivo de maíz está distribuido casi en todo el territorio, desde cerca del nivel del mar hasta las tierras altas de la serranía. Actualmente se ha reconocido 29 razas de maíz criolio, por lo que se constituye en uno de los países con mayor diversidad de maíz por unidad de superficie. De estas 29 razas, 17 pertenecen específicamente a la sierra ecuatoriana, dentro de los cuales se encuentran la raza criolia racimo de uva, comúnmente conocida como maíz negro. El maíz negro se conoce desde tiempos preincásicos y proviene de una mutación genética natural de un maíz silvestre conocido como cullisara, cultivado en Perú, Ecuador y parte de Mesoamérica. Actualmente se conoce que el maíz negro ecuatoriano pertenece a la raza criolia racimo de uva, de granos redondos con pericarpio negro, estrechamente agrupados que dan la apariencia de un racimo de uva. El INIAP, a través de la Estación Experimental Santa Catalina, y de manera conjunta con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, después de varios años de mejoramiento, liberan la nueva variedad de maíz negro INIAP 199 racimo de uva, que se caracteriza por su buen rendimiento, su potencial agroindustrial y un alto contenido de antocianinas. Características de la nueva variedad INIAP 199 racimo de uva, es una variedad generada con el método de mejoramiento poblacional, en el que se han alternado ciclos de selección de medios hermanos, con ciclos de selección masal, para lo cual se utilizaron materiales colectados en las provincias de Carchi, Inbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Azuay y Loja. La planta alcanza una altura promedio de 2.30 metros. La mazorca está ubicada a 1.24 metros. El grano es redondo, con pericarpio o cubierta de color negro. El ciclo del cultivo es de 240 a 260 días. Su rendimiento varía entre 2 a 4 toneladas por hectárea, en grano seco, dependiendo del manejo y de las condiciones ambientales, superando a los materiales locales que tienen rendimientos que fluctúan entre 0.8 a 1.5 toneladas por hectárea. En Choclo se puede cosechar a partir de los 140 a 160 días. Zonas para su cultivo La variedad INIAP 199 racimo de uva se adapta bien a las franjas maiceras de la sierra ecuatoriana, en altitudes comprendidas entre los 2.600 a 3.000 metros, principalmente en las provincias de Inbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar y Azuay. Recomendaciones de manejo Siembra Para realizar la siembra de 1 hectárea se necesita 35 kilogramos de semilla. La densidad de siembra es de 50.000 plantas por hectárea. Si se cultiva solo, se puede ubicar 2 semillas por sitio, distanciados a 80 centímetros entre surcos y a 50 centímetros entre sitios. Otra alternativa es colocar una semilla cada 25 centímetros. Fertilización Para una adecuada fertilización es necesario realizar el análisis químico del suelo, dos meses antes de la siembra. En caso de no disponer del análisis, de manera general se recomienda aplicar 40 kilogramos de nitrógeno, 40 kilogramos de fósforo y 20 kilogramos de potasio por hectárea. A los 45 días después de la siembra, junto con el aporque, se adiciona otros 40 kilogramos de nitrógeno, colocando el fertilizante a 10 centímetros de la planta y tapándola posteriormente. Si se realiza una fertilización orgánica, se recomienda utilizar compost, humus o gallinaza, que debe ser colocada al fondo del surco a chorro continuo. Dependiendo del contenido nutricional del suelo, adicionar de 5 a 10 toneladas por hectárea al momento de la siembra. Manejo de malezas Se recomienda realizar deshierbas manuales a los 15 y 45 días después de la siembra. Labores conocidas como rascadilio y aporque. Para el control químico de malezas de hoja ancha y angosta, se puede utilizar herbicidas como atracina al 80% en dosis de 2 kilogramos por hectárea. Aplicados en pre-emergencia o post-emergencia. Insectos plaga Para prevenir el daño del gusano cortador y del gusano cogollero, en las primeras etapas del cultivo se debe realizar una adecuada preparación del terreno. Los gusanos de la mariposa y de la mosca atacan a la mazorca del maíz. Para su control, se debe aplicar 3 gotas de aceite comestible en el lugar de la salida de los pelos del choclo. El aceite se aplica por 3 ocasiones. La primera, cuando una tercera parte de las plantas muestran sus mazorcas con pelos del choclo recién salidos. La segunda, luego de 8 días. Y la tercera, a los 15 días después de la primera aplicación. Si no se va a consumir el choclo, se puede utilizar un control químico, empleando insecticidas a base de cipermetrina, alfa-cipermetrina o clorpirifos. Enfermedades Una de las más importantes es la pudrición de la mazorca. Para su prevención, se recomienda controlar oportunamente al gusano de la mazorca. Para prevenir problemas sanitarios, de manera general, se recomienda usar semilla de calidad. Desinfectar la semilla con carboxín mascaptan en dosis de 2 gramos por kilo de semilla. Eliminar del campo las plantas enfermas y destruirlas. Cosechar oportunamente y dejar secar bien las mazorcas previo a su almacenamiento. Usos La variedad 199 racimo de uva contiene 8% de proteína, 79% de almidón, 2.2% en azúcares totales y 1052.60 miligramos de antocianinas por 100 gramos de tusa en base seca. Esta variedad es apropiada para la elaboración de harina, ingrediente de la tradicional colada morada. Con las corontas otusas y el grano se pueden elaborar una bebida hidratante y refrescante de color morado. De las corontas otusas, cubiertas del grano y talio, se extraen las antocianinas, que son colorantes naturales que pueden ser utilizadas en la elaboración de bebidas, mermeladas, confites y productos de panadería. En el campo medicinal, las antocianinas son utilizadas como antioxidantes naturales, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y protegen de problemas cancerígenos y enfermedades degenerativas. INIAP, innovando el agroecuatoriano.